ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas que hay people Estamos aquí en este juegazo No vamos a hacer la... No sé que es una review muy completa pero sí les voy a dar acá una opinión mía sobre este juegazo Antes que nada quiero arrancar decidiendo porque sé que Más de uno dirá ¡Ay! ¿Vas a subir este juego? Porque te lo vas a subir tal ¿No? Para los que me siguen en la página de Facebook seguramente Habrán visto que puse capturas de este juego hace como una o dos semanas ya Ustedes saben que yo paso de hacer primera impresión y primeros momentos Y tal, con tal juego simplemente me lo descargo, lo pongo en la página de Facebook Y una semana después les hago, aproximadamente una semana después les hago una review del dicho juego Pero bueno, este juego la verdad que está en auge por así decirlo Está aquí en Star ¿No? Ya les he visto que este juego está en inglés O sea que si no se te da mucho el inglés No te lo recomendaría por el tema de que no es de esos juegos intuitivos por ahí O sea si es intuitivo, si es intuitivo Pero si luego por ahí tu quieres saber un poco más ¿No? Sobre el juego como va Se te va a complicar Se te va a complicar Te lo digo porque... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me parece que es otra grabación que tenía Bueno Como pueden ver ¿No? Como pueden ver he jugado bastante Esta no es una... No, no se me rompió el juego ni ya Cuando entramos, la primera vez que entremos a la selección del personaje Vamos a tener dos publicidades Entonces... Perdón, perdón, toqué el botón invisible Como les decía, vamos a tener dos publicidades ¿No? Entonces saltamos una y ahora nos va a saltar la otra Son las únicas dos publicidades que nos sale en todo el juego O sea en toda nuestra experiencia de juego Yo he estado jugando hasta 8 horas seguidas ¿No? Y es la única vez que me haya salido Entonces... Primeramente vamos a darle aquí a crear personajes Que yo tenía otro y lo borré Como pueden ver tenemos este... Humanos... ¿No? Ahí nos comemos la animación Tenemos elfos... ¿No? A partir de aquí... No crean que salga en el sonido del juego Ni nada Es que yo juego sin sonido En la mayoría de los juegos Algo que... Deberían... Que no deberían hacer Más que nada Por el tema de que tiene una muy buena banda sonora En este juego Pero bueno... Tenemos elfos oscuros Y tenemos enanos ¿No? Que son súper tiernos los enanos Y vamos a poner al humano de vuelta Para ver la animación Y luego... Dentro de esta clase O sea dentro de lo que vendría a ser La raza por así decirlo Si le damos siguiente Tenemos... Eh... Guerreros... Eh... Asesinos... Y... Bueno... Y místicos que... Como yo que deben ser... ¿Cómo es? Magos... Entonces... Los magos... Es una leve introducción Para que sepan... Los magos solo tienen clase de mago O sea no tienen poderes por así decirlo Los asesinos pueden manejar dagas Y pueden manejar arcos Lo dice aquí en la descripción Y los guerreros pueden usar este... Espada y escudo O pueden usar mandoble Para los que no sepan lo que es un mandoble Es... Eh... La típica arma de hasta de dos manos ¿No? Que... Que... Que suelen así hacer combos en... En circular y tal Bueno... Entonces yo voy a entrar con mi enana Porque es la que tengo de nivel mas alto Y vamos a dar a play Eh... Como decirles... Esta... Semi complicado hacer una review de este juego Porque vamos... Tiene tanto ¿No? Y en una semana obviamente no llegue ni a la mitad Pero... Siendo sincero... Voy a tener que desinstalar este juego Y... Entonces... Bueno... Como que... Como que en realidad... Yo creo que para el momento en el que ustedes vean este video Ya podría decirles... Esa novedad que quería comentarles Así que yo creo que si... Creo que se los voy a alargar... No... Mejor no... Mejor no... Porque sinceramente no se cuando lo voy a subir este video Y ya veo que lo subo antes Lo voy a dejar programado Y ya veo que lo subo antes Y no quiero cagarla Pero... Luego seguramente les comente Bueno... Como pueden ver... La fluidez... Va bastante genial de lo que es el muñequito Sepan también que es un juego online Y sepan que mi internet es muy malo el internet de mi casa Y aun así esto va bastante fluido Por lo menos todo lo que es mi experiencia Ya cuando veamos a otros jugadores dando vueltas por ahí Vamos a ver... El lag o no lag que puedan tener Entonces... Vamos a contarles... Contarles aquí es medio complicado Como pueden ver aquí abajo Tenemos la barra de chat donde aparece todo en amarillo Tenemos chat local Y aquí tenemos un montón de configuraciones del chat Vamos a guiarnos desde ahí Para partir desde un punto medio Ah... Si nos vamos hacia la izquierda Tenemos los botones que nos dejan oír lo que dicen los otros jugadores Que van a ser los que están dentro de un rango Por ejemplo, si yo estoy así Ahí puedo escuchar lo que dice Blood Roger Bueno, ese es un bot, no? Es un NPC Pero bueno... Si me voy muy lejos ya no escucharía lo que ellos dicen Y ahí abajo tengo para seleccionar si yo quiero decir algo, no? Eh... Aquí abajo tenemos la barra de experiencia Luego del otro lado tenemos la acción de atacar No? Como pueden ver que está tildada Significa que si yo lo pongo en automático Lo primero que va a hacer es atacar Y si la vamos... La podemos ir cambiando o no Y podemos poner este ahí otras acciones Eh... Obviamente cuando lo ponemos en automático Lo primero que hace es Si tenemos la opción de atacar Pues atacará Lo primero que haga No? Bueno, tenemos aquí Lo que vendría a ser todo el lado derecho Eh... La botonera de los poderes y tal Y el ataque básico, no? El típico ataque básico de toda la vida Eh... Arriba tenemos La parte esta de las pociones Y este uno que está aquí abajo Es para cambiar de equipamientos, no? Podemos tener equipamientos rápidos Por así decirlo Entonces si nos dirigimos hacia la parte de arriba Podemos ver que tenemos, eh... El mapa, no? Que nos dice el canal en el que estamos O sea, el canal de chat, no? Nos dice la ciudad en la que estamos Y luego tenemos el mail Como pueden ver que tengo algunas cosillas aquí Eh... Aquí nos llega todo lo que tengamos que reclamar Arriba tenemos el shop Que es donde podemos comprar cosas No obviamente Yo creo que de esto De esta parte si es bastante intuitiva, no? Eh... Miren, tenemos un cofrecillo gratis Vamos a abrirlo para que vean más o menos Entonces eh... La animación a la hora de abrir el cofre y tal No? Ahí nos da unos guantecitos Perfecto Eh... Vamos a darle para atrás Entonces Aquí tenemos la parte de las misiones Que como se dice Esta parte de verdad es muy intuitiva Eh... Tenemos la mochila, no? Eh... Tenemos esto que vendría a ser el menú Por así decirlo Las tres rayitas son el menú Aquí podemos encontrar todo lo que necesitemos, no? Obviamente algunas cosas se van desbloqueando Yo no tengo todo desbloqueado, pero bueno Eh... Tocamos cualquier parte de la pantalla Y se va Y luego aquí tenemos En la parte de esta Donde podemos escribir un... Un mensaje al soporte, no? Eh... Siguiendo para el lado izquierdo Tenemos eh... Nuestra barra de vida Nuestra barra de maná Nuestro poder Y del otro lado tenemos La sección de las misiones Eh... Misiones en party Y si apretamos acá Podemos ver eh... Google Play Noticias Y una porquería Y aquí de este lado tenemos pues el par Entonces ahora Vamos a buscar un par de enemigos Eh... Como para que vean más o menos Ven ahí podemos ver Eh... Alguien que solo está atacando No está diciendo nada Pero bueno, vamos a atacar acá Como pueden ver Los efectos a la hora de atacar Están bastante logrados En el sentido de De cómo es que Tira los poderes Va bastante fluido Como digo Siempre tengan en cuenta Que mi internet es bastante malo Bastante malo Bueno, si... Si me siguen, no? Ya saben que... Que mi internet es malo, no? Me han visto... Me han visto jugar Ahora para que vean Los siguientes poderes Directamente lo voy a poner en automático Para que haga solo, no? Y ahí pueden ver directamente Como es que se ven los otros poderes Que la verdad a mi me parece que... La calidad gráfica está bastante bien Si bien... Si bien... Se ve... Pueden ver que hay uno que otro lagazo En el sentido de que por ahí le pego Y le pega tarde No es del juego No... Si no como les digo Desde mi internet, no? Porque tengan en cuenta que al ser un juego online Este... Lo que sucede es eso Que la información tiene que ir hasta el servidor Y volver Entonces a veces como que se queda pegado Pero no es del juego Yo tengo el juego Los gráficos máximos Eh... Todo al máximo Y la verdad que... Va bastante fluido Va bastante bien El juego está bien optimizado Y yo no tengo ningún problema A la hora de jugarlo De hecho Lo he dejado así ¿No? Unas... Dos horas Creo que me he ido a hacer algo Y no... No prescindía del móvil Así que he dejado así Como lo ven ahora Así mismo En automático Y que vaya matando solo Y para subir de nivel Viene genial Eh... Así que bueno No tengo la verdad mucho más que decir Ya les expliqué más o menos Como es que va Como pueden ver Ahí vamos consiguiendo Adena Que vendría a ser la moneda No la moneda del juego Si ya han jugado a línea Y saben Que es Adena No hace falta Así que bueno Eh... Vamos con el aspecto Uno de los aspectos Que es bastante importante ¿Cuánto pesa este juego? Este juego En su descarga principal Pesa creo que... Osea el APK Directamente ya pesa Como 100 megas Y eso ya nos da una idea ¿No? De cuánto va a pesar Porque la descarga principal Pesa un giga Y luego vamos a tener Una descarga De un giga y medio extra Y otra descarga De 900 megabytes El tema es que lo vale Eso es lo malo Eso es lo malo Lo vale Las texturas están muy buenas El juego está muy bueno Me imagino que es un típico juego Que no tiene fin Que puede subir de nivel De manera infinita Es más, cada tanto sale Un cartel que dice Congratulation Tal jugador Ha conseguido subir su equipamiento A nivel 28 Y digo ¿Qué carajo? No, como que... Como que yo tengo mis guantes Nivel 3 Osea... Me imagino que... A parte tiene mazmorras Tiene eventos así... Estilo Bounty Hunter Viste... Así como para cazar Eh... La verdad que me parece Que está muy logrado el juego Vale la pena que lo prueben Si es que tienen espacio Y de ahí yo... Yo lo voy a borrar Por ahora Me lo volveré a descargar En otro momento Porque ya les hago un pequeño spoiler Que estoy evaluando Cambiar de móvil Eh... Pero bueno Ya se hablará de eso En su respectivo momento Pero hoy mismo No puedo darme el lujo De tener un juego de 3 GB en el móvil Porque necesito espacio Para editar Así que bueno Yo creo que más o menos Ha sido la review de este juego Y que con esto Ya quedan dichas Bastantes cosas Eh... Yo les digo Bueno, les voy a dejar el APK Aquí en la descripción Y yo les diría a ustedes Que lo prueben Si es que tienen el espacio Y ya luego Decidirán si se lo quedan O no se lo quedan Eh... Vale la pena, vale la pena Tienen unas clases muy lindas Y yo creo que Que sí que vale la pena Aunque sea probarlo Darle una chance Y aparte que está... Está en auge el juego Obviamente está... Siendo mencionado por todos lados Así que no se lo pueden perder Así que bueno Sin más que decirles Recuerden que tienen el APK Aquí en la descripción Directamente desde mi página O sea, desde mi cuenta de Megafire Así que no van a tener problemas Para descargarlo Y poco más que decir Espero que la review del juego Les haya servido Eh... Un saludito Y los dejo bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!